Tiene su Biblia en Primera de Tesalonicense capítulo 5 Habla de unos mandamientos que Dios le da y habla acerca de como nosotros debemos de dar siempre gracias Y es interesante porque nos habla de que debemos de siempre mirar y no pagar mal por mal Sino poder siempre hacer las cosas que son correctas delante de Dios y siempre estar gozosos En Primera de Tesalonicense capítulo 5 dice el verso 15 Dice mirad que ninguno paga al otro mal por mal Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos Ahora mira lo que dice el verso 16 dice estar siempre que gozosos Yo no sé cómo eso se puede cumplir pero cómo yo puedo estar siempre gozoso La palabra de Dios nos enseña de que siempre debemos de estar siempre gozosos Y lo habla de una forma imperativa dice estar siempre gozosos Verso 17 dice orar sin cesar Y el 18 dice da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Y aquí hace una tremenda declaración dice Dice que yo debo de dar gracias en todo Ahora no usa la preposición por todo Pues no por todo puedo dar gracias no en el sentido Si tengo un accidente oh Señor gracias porque me chocaron no Pues en todas circunstancias si puedo decir Señor bueno gracias Por guardarme gracias por tener mi vida Pero no dice que demos gracias por todo sino en todo En todo lugar en todo momento porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Usted sabe que esto lo hace de una manera de una manera imperativa Dice que yo tengo que dar gracias a Dios en todas las cosas Y habla de que es la voluntad de Dios Yo quiero que usted vaya conmigo porque hay un pasaje en Neemías Usted sabe que había gente que se le pagaban en el antiguo testamento solamente para que dieran gracias Y a eso me llamó la atención porque eran los levitas Que estaban encargados de siempre tener un corazón lleno de gratitud Lleno de alabanza y dar gracias al Señor En Neemías en el libro de Neemías Podemos ver la palabra de Dios Como la palabra de Dios en el capítulo 11 Verso 17 Queremos estudiar este pasaje por lo menos ver algunas cositas Y luego aplicar la palabra de Dios para nuestras vidas Dice están ahí Neemías capítulo 11 verso 17 dice Y Matanías hijo de Micaía Hijo de Sabdí Hijo de Asaf el principal El que empezaba las alabanza Y acción de gracia al tiempo de la oración Entonces había gente que estaban dedicadas solamente en el templo para dar gracias Que tremendo es eso Y dice aquí la palabra de Dios que cuando venía el tiempo de la oración Cuando venía el tiempo de la Del tiempo de orar en el templo Dice que esta gente se levantaba y daba gracias a Dios Yo me imagino que tenían una lista de las cosas por la cual debían de dar gracias Y por la cual tenían que levantar su voz a Dios y dar adoración y alabanzas al Rey Si usted se fía también ahí mismo en el capítulo 12 Habla de esta familia que era la familia de Matanías La palabra Matanías es Jehová es un regalo de Dios Es lo que quiere decir ese nombre Así que ellos daban gracias a Dios Porque era un regalo de Dios Él era un regalo de Dios Y dice aquí en el capítulo 12 verso 25 Dice y vamos a leer el 24 Dice los principales de los levitas A Sabías, Serabías, Jesúa, hijo de Caniel Y sus hermanos delante de ellos ¿Para qué? Para alabar y dar ¿Qué? Gracias O sea que había gente específica En la coordinación del templo De la adoración, de la alabanza Que tenían que dar gracias Y estaban designados simplemente para hacer eso Y ahorita vamos a ver por qué La palabra de Dios nos dice Que tenemos que vivir con un corazón Lleno de gratitud a Dios O por lo menos ver algún aspecto Y dice Matanías, Batbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub Y sus guardas eran porteros para la guardia A las entradas de las puertas Y ahora podemos ver que ellos Estaban a la entrada de la puerta ¿Qué dice el Salmo 100? Entrar por sus puertas ¿Cómo? Con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Entonces la palabra de Dios nos enseña De que Matanías que era uno que estaba encargado De la adoración y alabanza Y cuando comenzaba la oración Él tenía que comenzar a dar gracias Y su familia ¿Dónde estaba? En las puertas Así que estaba bien ubicado Dios lo ubicó en las puertas Porque por sus puertas tenía que siempre haber que Entrar con acción de gracias Yo quiero leerle Ahí mismo el capítulo 12 Verso, perdón, el capítulo 13 Dice algo también muy tremendo De aquellos que daban gracias Y yo lo que quiero que usted vea Que las cualidades de aquellos que daban gracias Tenían ciertas posiciones dentro de la casa de Dios Estaban en la puerta Estaban en el coro Estaban en el tiempo de la oración Pero mire bien como los hijos De aquellos que daban gracias ¿Dónde estaban? Y esto me llamó mucho la atención también En el capítulo 13 En el versículo 13 Mire lo que dice acá Bueno vamos a leer el 12 para coger el contexto Y todo Judá trajo el diezmo del grano Del vino y del aceite A los almacenes Así que toda la tribu de Judá Trajo lo que tenía que traer a la casa de Dios Y dice la palabra de Dios Y puse por mayordomos de ellos Al sacerdote Selemías Y al escriba Sadoc Y de los hijos de Pedahías Y al servicio de ellos Anán hijo de Sacur ¿Hijo de quién? De Matanías ¿Y quién era Matanías? Matanías era el que estaba a cargo Cuando comenzaba la oración ¿Qué hacía? Ahora ¿Qué pasó con sus hijos? Mire lo que dice acá Dice Y hijo de Matanías Porque eran tenidos por fieles Y ellos tenían que repartir a sus hermanos Así que lo pusieron a cargo De la administración de los diezmos Porque eran hijos de gente Que tenían gratitud Y alabanza Y acción de gracia Siempre a Dios Así me gusta mucho esto Porque vemos que el resultado De los padres De lo que hacían sus padres Traían Habían creados hijos fieles Gente que estaban a la puerta Para mí eso me llama la atención Porque cuando tú eres una persona Que tiene gratitud en tu corazón Dios va a ordenar tu casa De una manera Hermosa Con tus hijos Si nosotros creemos La palabra de Dios Si tenemos gratitud Siempre a Dios Dios siempre se encargará De traer adoración Y alabanza al Señor Alguien Yo hablaba con alguien hoy Un pastor Y me dijo Oye ¿Y tus hijos nunca han sido rebeldes? Para mí fue una pregunta bien Como Dice ¿Tus hijos nunca se han rebelado? Y yo le dije a él Digo Mira Te digo algo Mis hijos No son perfectos Pero si puedo decir algo Que Dios me ha dado eso Como un regalo Que mis hijos No han sido rebeldes Al llamado de Dios Sino que aman a Dios Con su defecto Con su Pero aman a Dios Y ahí están Sirviéndole a Dios En el nombre de Jesús Y para mí Ese es el mejor regalo Que Dios te puede dar Que cuando tú tienes gratitud En tu corazón Y tú le sirves a Dios Con alegría No por necesidad Sino con gozo Que tus hijos Y que tu casa Y que tu descendencia Dios siempre la preserve Y la guarde En el nombre de Jesús Amén Así que acción de gracia Ahora Vaya conmigo A una A una cita aquí En primera De Timoteo Quiero que veamos algo En primera de Timoteo Dice algo Muy tremendo Y ya con eso Me voy a quedar En esta cita bíblica Porque Nos dice mucho Acerca De lo que queremos Compartir En este día En primera de Timoteo Capítulo 4 Dice algo Acerca de los últimos días Habla acerca De la apostasía De aquello Que se van a apartar De la fe Y dice así La palabra de Dios Pero el Espíritu Dice Claramente Verso 1 Que en los postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe O sea Se apartarán De la fe No van a caminar En la fe Y escuchando A espíritus Engañosos Y a doctrina De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Dice aquí Prohibirán Que Casarse Y mandarán Abstenerse De alimentos Que Dios Creó Para que Con acción De gracia Participen De ellos Los creyentes Entonces aquí Aunque habla Acerca de los últimos días Y de lo que De lo que va A pasar En los últimos días Habla de algo Bien tremendo Dice que Esta gente Van a venir Y van a querer Prohibir la comida Van a querer Prohibirle cosas A la gente Pero Pablo Dice Que Dios Lo creó Para que Con acción De gracia Nosotros Participáramos Todos los creyentes O sea que Hay algo bien Interesante Acá Que cuando Yo hago Y tomo Una acción De gratitud Delante de Dios Ocurre algo Y mira lo que Las escrituras Nos dice aquí Al final De este Estos versículos Dice De ellos Y lo que Y los que han Conocido la verdad Verso 4 Porque todo Lo que Dios Creó Es que Bueno Entonces hace Una tremenda Declaración Dice Todo lo que Dios Creó Es que Bueno Y nada Es de desecharse Nada de votarse Si se toma Con acción De gracias Yo sé Yo sé Que había Un problema En los tiempos Porque la gente Iba a comer A un lugar Y le decían Bueno mira Esta comida Antes de nosotros Cocinarla Se la sacrificamos A los ídolos Y había Y había una Una conciencia Porque la gente Decía bueno Y esto fue Fue sacrificado A los ídolos Que me las puedo Comer o no Me las puedo Comer Y Pablo decía En otro En otro aspecto Dice bueno Si su conciencia Y usted cree Que va a hacer Caer a la mano No se la coma Pero aquí En este pasaje Dice que si yo Con acción De gracia La tomo Lo que Dios Creó Todo lo que Dios Creó Es que Es bueno Ahora Dice aquí Vamos a leer El versículo 4 De nuevo Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada Es de desecharse Si se toma Con acción De gracias Porque por la Palabra de Dios Y que Y por la oración Es que Es santificado Que quiere decir eso Que si Hay una situación Que es Adversa Y contraria A mi vida Yo puedo Santificar Esa situación Como Dándole gracias A Dios Eso es lo que Está diciendo acá O sea Hay cosas En mi vida Que yo puedo Santificar Hay cosas En mi vida Que yo le puedo Cambiar el curso Hay cosas Que han venido En contra De mi vida Que yo la quiero Desechar Pero si yo tomo La actitud Correcta Y digo no Voy a dar Gracias a Dios En medio De esa circunstancia Eso que vino En contra Es santificado Eso es lo que Está diciendo La palabra De Dios Que Dios Dios En esa gracia Divina En esa gracia Nos dice Que nosotros Por eso Dice Dar Orar Siempre Cuando leímos Ahorita O orar Siempre Es a Dios Dando Que Dando Siempre Gracias A Dios Ahora Por qué Por qué La oración Por qué Conecta La oración Con la acción De gracias ¿Por qué Es tan importante Que cuando yo Tengo una cosa Adversa A mi vida Yo tenga que Tener un corazón De gratitud ¿Qué es La respuesta Humana A una Adversidad ¿Por qué Me pasó Esto a mí Y por qué Por qué Por qué Viene a mí Y qué es lo que Me pasa Porque siempre Me pasa esto Entonces Nos enfocamos En la adversidad Pero Dios Dice Que si yo Tomo la Adversidad Y oro Al Padre Y doy Gracia En medio De la adversidad Esa adversidad Que vino En contra Mía Se convierte En algo Positivo Y en algo Santificado Que Dios Entonces lo Aparta No para Maldecirme Sino para Bendecirme En el nombre De Jesús Que tremenda La palabra De Dios Yo tengo Acá Por eso Cuando nosotros Oramos Con acción De gracia Se lo voy a decir Como lo escribí We bypass Emotional Condition O sea Cuando oramos Con acción De gracia Lo que pasa Es que En vez de yo Permitir Que la 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 emoción Me controle Como yo me enfoco En lo que dice La palabra De Dios Entonces Yo sobrepaso No Es como un Bypass Le paso Por encima La emoción Y que hace eso Cuando yo le paso Por encima A la A la A la A la Condición Y no dejo Que mis emociones Me controlen Entonces podemos Tomar la situación Lo que está En contra De nosotros Y convertirlo En algo Que será Santificado Y que será Usado Por Dios Para beneficio Mío La queja Solo pasa Cuando estamos Más conscientes Del problema Que de Dios Y su bondad Cuando yo no Tengo acción De gracia Cuando yo Me comienzo A quejar Y cuando me Comienzo a quejar Cuando no Cuando veo El problema Y estoy Más consciente Del problema Y de la necesidad Que de Dios Mismo Y de su bondad Si tomo Una actitud Diferente Aunque tenga El problema Y comienzo A darle Gracias a Dios Y comienzo A vivir Una vida De No Por eso En este día Yo tomé Este pasaje Porque la Acción De gracia En el Antiguo Testamento Era asignado A gente ¿Tú te imaginas Que tú le pagues A alguien Para que solamente De gracia Eso es lo que Hacían esos Levitas Cuando repartían El diezmo A cada Levita Se le daba El diezmo De diezmo A los Al sumo Sacerdote Pero a todos Los levitas Se les repartía Una porción Del dinero Que entraba En el templo Y usted se imagina Cuando le iban A pagar A este hombre Que estaba Dedicado A que Dice Nosotros te pagamos Simplemente Porque tú Tienes que dar Gracias Entonces Él estaba parado Como portero En la puerta Para que cuando Comenzara la oración Lo primero Que se levantaba Era acción De gracias A Dios Y por eso Le pagaban Gloria a Dios Que Dios Nos paga Todos nosotros Y nosotros Nos convertimos En hombres Y mujeres Que tengamos Un corazón Lleno de gratitud Y alabanza Y de adoración Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que tremendo Sería eso Que toda Que toda nuestra vida Que todos nuestros corazones Estén llenos De adoración Y que en vez De nosotros Quejarnos Cuando venga El problema Y estar consciente Más del problema Sino que miremos A Dios Y a su bondad Ahora ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra Cuando leímos En Tesalonicense? Porque quiero ver Los dos pasajes Dice Dad Gracias a Dios En todas las cosas ¿Ustedes saben por qué? Porque el gozo O el regocijo Nunca viene Como algo automático Entonces Dios Tiene que darle Un mandamiento Es decir Dar gracias a Dios En todo Está en el modo Imperativo Es un mandamiento No es si usted Lo siente No es si usted Quiere dar gracias A Dios No es si usted Le gustó Lo que le pasó No le gustó Lo que le pasó Sino que Dios Le manda A cada creyente A que active Ese mandamiento ¿Cuándo? En todas circunstancias ¿Por qué? Porque entonces Cuando mis emociones Vienen Y yo Vengo A querer Estar gozoso En un momento Determinado De mi vida Aunque no Las circunstancias Dicen lo contrario El gozo Del Señor Siempre será Nuestra ¿Qué? Nuestra fortaleza Si usted no se siente Animado En el Señor Y con fuerza Yo le voy a dar No un secreto Si no lo que dice La palabra de Dios Comience A activar La gratitud En su corazón En todo momento Y usted verá Que la fuerza Y la gracia Del cielo Vendrá sobre su vida En el nombre De Jesús Amén Por eso Cuando nos miramos A nosotros mismos Y miramos Nuestras circunstancias Y miramos Lo que nos está pasando Y nuestras emociones Se meten En el camino En vez de tener Un corazón Lleno de gratitud Y soltar nuestra boca En acción de gracia Nos perdemos En mirar La bondad De Dios Yo siempre decía Esto Y siempre lo digo Hace mucho Mucho tiempo He dicho esto De que estaba De que me convertí Si tú miras Lo que a ti te falta Y si miras Lo que tienes Siempre Cuando tú hagas Un inventario En tu vida Te va a dar cuenta Siempre Que tú tienes Más De lo que te falta Amén Dice porque Entonces nos enfocamos En la cosita Que nos falta En vez de ser Tener un corazón Lleno de gratitud En todo lo que tenemos Porque cuando hacemos eso Entonces Lo que nos falta Puede ser que llegue Y a veces Lo que nos falta A veces no es una necesidad Simplemente es un Un deseo Un capricho Que tenemos Y cuando nos damos cuenta Si es una necesidad Dios la va a suplir Si tenemos siempre Que un corazón Lleno De gratitud Y de alabanza Al Señor Ahora Déjeme Déjeme mirar esto Aquí con ustedes De nuevo otra vez Porque dice acá Dice porque Todo lo que Dios creó Es que es bueno Y nada es de que De desecharse Si se toma Con acción De gracias Porque por la palabra De Dios Y por la oración Es que Me he Santificado ¿Qué es lo que quiere decir La palabra de Dios Con esto? Lo que la palabra de Dios Quiere decir aquí Que todo lo que es Desatado en contra Mía Para dañarme Es revertido Es revertido Si tomamos una actitud Con acción De gracias Déjeme leerlo otra vez Lo que la palabra de Dios Nos está diciendo aquí Es Que todo lo que he desatado Que todo lo que he desatado En contra En mi vida Por el enemigo Por lo que sea Por la circunstancia Yo lo puedo revertir Y lo puedo Santificar Si yo tomo Una actitud De que De acción De gracias Entonces La acción De gracia No es un momento Hoy siento Darle gracias A Dios No Es un estilo de vida En todo momento En todo lugar Podemos dar ¿Qué? Dar Gracias a Dios Y por eso Gracias a Dios Por este país Que toma un día Para que se dé Gracias Y damos gloria A Dios Por eso ¿Por qué? Porque nos da La oportunidad A nosotros De recordar Y siempre pensar De que Dios Ha sido bueno Con nosotros Y recordar Y mirar Y tener gratitud En nuestros corazones Porque dice la palabra Que cuando hacemos Si toma Si tomo Si se toma Como acción De gracia Porque por la palabra De Dios Y por la oración Entonces santificado La gratitud Hace que la palabra Y la oración Santifique Lo que viene En contra mía Debe decir otra vez La acción De gracia Hace que la palabra Se active Y la oración Que yo estoy haciendo Santifique Lo que viene En contra mía Y por eso Cuando oramos Al Señor Y nos concentramos En esa actitud De acción De gracia Dios hace algo Especialmente Para nuestras vidas Hay un versículo Bíblico Que me gustaría Leer Porque la palabra De Dios Nos dice algo Bien tremendo En Deuteronomio Vaya conmigo Para terminar ahí Quiero que veamos Algo En cuanto A la acción De gracias En Deuteronomio Capítulo 28 Nos dice algo Muy poderoso Porque el capítulo 28 De Deuteronomio Nos habla Acerca De como Dios quiere Que nosotros Estemos arriba Y no abajo Que no seamos Colas Y no seamos Cabeza Que no tomemos Prestado Sino que prestemos A las naciones Y ese capítulo Es un capítulo Bueno he conocido Como La bendición De la obediencia Pero también Está la consecuencia De la desobediencia Y mire bien Lo que dice aquí En el En la parte De la desobediencia Dice el verso 43 Del capítulo 28 De Deuteronomio Dice El extranjero Que estará En medio De ti Se elevará Sobre Sobre ti Muy alto Y tú Descenderás Muy abajo ¿Cuándo va a pasar Eso? Cuando yo comienzo A qué? A desobedecer A Dios Entonces el El papel se cambia En vez de yo estar Arriba Ahora estoy Abajo En vez de ser Cabeza Ahora estoy Siendo cola Ahora ¿Por qué Dios Comienza a decir Esto a Israel? Dice El verso 44 Él te prestará Siga conmigo El pensamiento De la lectura Porque quiero que vea El impacto De una palabra Que Dios Inserta Cuando está diciendo Esto Dice Él te prestará A ti Verso 44 Y tú no le prestarás A él Él será por cabeza Y tú serás ¿Por qué? Por cola Y vendrá Sobre ti Todas estas maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto no habrás Entendido a la voz De Jehová Tu Dios Para guardar Sus mandamientos Y su estatuto Que Él te mandó O sea Aquí estamos viendo Que la consecuencia De la desobediencia Trajo toda esta calamidad Pero Dios Inserta algo Muy tremendo acá Dice Dice Y esta señal Verso 46 Y serán en ti Por señal Y por maravilla Y en tu descendencia Para siempre O sea Que esto te va a pasar No solamente a ti Sino a tu descendencia Ahora Verso 47 ¿Qué dice? ¿Por cuánto? Entonces aquí Estás haciendo la razón Por la cual Ellos No pudieron mantener La obediencia a Dios Y ser cabeza Y no ser cola Dice Por cuanto no serviste Jehová tu Dios ¿Con qué? Con alegría Había una condición En el corazón No había que No había gozo No había alabanza No había gratitud Dice Por cuanto no serviste A Jehová tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿Por la qué? Por la abundancia De todas Las cosas La Biblia Latinoamericana Dice así Por cuanto no serviste Jehová tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón Cuando tenías La abundancia Me gusta más Esa traducción ¿Qué está diciendo La palabra de Dios? O sea Hubo algo Que se cambió En el corazón De ellos La bendición De ser cabeza La bendición De prestar A las naciones La bendición De tener la bendición De Dios Se tornó Y entonces En vez de yo estar Arriba Y bendecido Ahora estaban Cambiados los papeles Y dice Dios ¿Por qué? Claro Porque desobedeciste A Dios Pero hubo una condición Por cuanto no le serviste A Dios Con alegría Cuando tú Tenías la abundancia Para mí Eso me llama Mucho la atención ¿Por qué? Porque podemos Tener abundancia Podemos tener La gracia de Dios Sobre nuestras vidas Podemos tener Tantas cosas Y las tomamos Como por algo sencillo Pero dice Dios Yo no quiero Que se cambie Y se inviertan Los papeles Sino yo quiero Que tú continúes Subiendo Y siendo cabeza Y no cola ¿Cuándo? Cuando Dios Te da la abundancia Cuando Dios Te da todo lo que tú tienes Y todavía tú tienes Una cara de tristeza Dice Dios Este es una persona Que ha recibido Todas mis bendiciones Pero está amargado Y amargada Y por lo tanto Lo voy a desconectar De esa bendición Porque en el día De la abundancia No pudo reconocer Y servirme con alegría Y cuando hay alegría En el corazón Cuando tú estás Agradecido Entonces si tú Estás Entruñado Y estás guapo Dios está diciendo Wow Está guapo Está enojado Y tienes abundancia Y dice Dios Esas dos cosas No compaginan Si tienes abundancia Y está enojado Entonces te voy a quitar La abundancia Para que bueno Por lo menos Tenga una razón Por la cual Estás triste Y enojado Y eso fue lo que Exactamente Le pasó a Israel Y me llama la atención Porque en ese capítulo De Deuteronomio Aunque leemos Las maldiciones Y las bendiciones Y siempre lo leemos En ese contexto Pero nunca en el contexto De que cuando Dios Le dio la abundancia Ellos no le sirvieron Con alegría Entonces algo Tiene que cambiar En nuestro corazón Algo tiene que ser Santificado En mi vida Y que va a santificar En mi vida La palabra Y la oración Y cuando la palabra Y la oración Me santifica Mi corazón Cuando yo tengo que Acción de desgracias Entonces yo Este es mi mensaje En este día Que el Señor De alguna manera Pueda tú oír Esto Y por eso Dice la palabra Y servirás Por tanto A tus enemigos Que enviarías Y va contra ti Con hambre Y con sed Con desnudez Y con falta De todas las cosas Y ahí comienza Dios Hablar Hablar de todo Lo que le iba a venir Por cuanto A ellos no le sirvieron Con un corazón Alegre Y con gozo Y yo sé Yo puedo ligar El corazón Alegre Y el gozo Con la acción De gracias Por la abundancia De las cosas Cuando tenían La abundancia En inglés Lo dice In time In the time Of prosperity En el tiempo Donde había Abundancia Y prosperidad Tu vida No tuviste Un corazón Alegre ¿Cuál es tu actitud En este día Hoy? Yo estoy seguro 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 Que todo lo que estamos Aquí Tenemos Más Que Que el 95% De la población Mundial Cuando tu El cálculo Y tu ves La población Mundial Y donde vive La gente Y como vive La gente Hay niños Que van a vivir Toda la vida Y nunca van a entrar A la internet Si no Hago un google Y ve que el mapa Donde hay internet Tu vas a ver Que en África Hay millones Millones de gente Que no tienen internet Hay gente Que va a vivir Toda su vida Y nunca va a tener Tal vez un carro Y más Hay gente Que va a vivir Toda su vida Y nunca va a poder Tener una casa Amueblada Y bien bonita Hay niños Que nunca van a ir A un mall Me llamó la atención Porque Cuando Zul y José Estaban En 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 Colón Me mandaron una foto Porque yo he estado En ese lugar Cuando yo fui a Colombia En el año 1992 La primera vez Fui a la ciudad Bolívar Le llaman En aquel tiempo En aquel tiempo Habían cuatro millones De personas Viviendo En una Extremada Pobreza Yo me acuerdo Yo lloré Y lloré Y lloré A mi me salieron Las lágrimas Porque yo no podía Yo nunca Tu sabes En otros países Como son islas Son más pequeñas Hay pobreza Y te ves Ese barrio Ah bueno Ahí viven todos los pobres Y tú te metes por un callejón Y hay un Cazuchas Por ahí atrás Pero son que Viven cien gente Cincuenta gente Pero tú Ver cuatro millones De gente En medio de una ciudad En Extremada pobreza Cuando digo pobreza Es pobreza hermano Tiene que ir Es todo barranca Hay unos acuaductos Hay unos electricidad Bueno Están los cables Es todo Es un desastre Ahí no hay escuela organizada Ahí no hay nada Y yo le pregunté A ellos Cuando ellos vinieron Y ahora Cómo está No Ahora hay más gente Gente que nunca Va a tener La oportunidad Que usted y yo Tenemos Cómo usted va a vivir O lo tiene Dios Que mandar allá A la ciudad Bolívar Y dejarlo ahí Tres meses A ver si viene Gozoso Aleluya Padre Sácame de aquí Y llévame otra vez Para Nueva York O para la ciudad Donde yo vivo No Tiene que tomar eso En su vida Para que usted Tenga un corazón Lleno de gratitud Y de alabanza O es suficiente Que usted oiga La palabra de Dios Hoy Y usted diga Padre En el nombre de Jesús Mi vida Lo que tengo Lo que sea Adverso A mi vida En este día Lo voy a santificar Y lo voy a hacer Que eso Que supuestamente Está en contra mía Se convierte En algo de bien Porque Porque tengo Un corazón Lleno de gratitud Y de alabanza Y todo lo que haga Lo voy a hacer Con gozo Y con alabanza Y en el tiempo De tu abundancia Y en el tiempo De tu bendición Para mí No lo voy a tomar Como algo ligero Sino que lo voy a tomar Con algo Con gozo Y con alegría Y te voy a dar Gracias Señor Aleluya En todo tiempo Porque Porque en todo tiempo Tú has estado conmigo Y quiero que En ese tiempo Donde yo esté Viviendo aquí en la tierra Y viviendo en este país Yo pueda estar agradecido De que tengo Mucho más Que el 90 90% 95% De toda la población mundial Nos quejamos Por tantas cosas Me quejo por esto Me quejo por aquello Me quejo por No me salió De esta manera Pero te voy a dar Un secreto En este día Si todo lo que viene A tu vida Tú lo miras Con esta perspectiva Y le da gracias a Dios Lo que vino Para destruirte Y lo que vino Para hacerte daño Será santificado ¿Qué quiere decir eso? Será Mira como Dios Puso Será santificado Será apartado Para algo Para Dios Y si es apartado Para Dios Dios lo va a cuidar Y te va a hacer De bendición Y de provecho A tu vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!